el día que vayamos arrancando porque así yo explico un poquito el mecanismo, ¿te parece Karina? decíle a Olé que yo voy a explicar algo que lo voy a presentar, que por lo tanto no lo vas a traducir, sino que vamos a traducir al inglés, lo que yo diga lo va a traducir Fede al inglés para que los compañeros que están puedan escuchar un poquito la introducción Alejandro bueno compañeros y compañeras vamos a arrancar yo sé que se van a ir anotando más compañeros pero la situación de Olé es muy precaria porque está utilizando sus datos y en cualquier momento se pueden cortar porque está en quiebra justo en un momento donde ustedes todos saben cuál es la situación es por esa razón que vamos a arrancar ahora voy a arrancar explicando algunos problemas técnicos ok comrades we're going to get started because as you all know Oleg's connection right now is working but it's complicated because of the reasons everyone knows he is in Kiev so though people might still be joining throughout the next few minutes we're going to go ahead and get started I'm going to explain some technical things right now and we'll get started primero un tema técnico va a haber un canal en francés y un canal en inglés que todos aquellos que quieran escuchar en inglés o en francés lo que estamos hablando tienen que en la parte de abajo del zoom ya sea en la computadora o en el teléfono si es la computadora tienen una especie de mundito ahí pueden entrar y pueden marcar o francés o inglés si tienen el celular hay tres puntitos abajo también del zoom donde pueden marcar poner el idioma inglés o francés y después poner listo y ahí pueden escuchar en estos dos idiomas tanto en ruso como en español no hace falta hacer nada porque lo van a escuchar directamente va a hablar en ucraniano va a ser traducido por una compañera que es rusa y que lo va a traducir al castellano por lo tanto no hace falta que hagan nada los que están lo que quieren escuchar o en ruso o en español bueno dicho esto dale first a technical issue on the languages anyone who wants to hear in english or french you'll see a at the bottom of your screen on your device a globe icon says interpretation there you can choose english or french or if you're on a phone it could be the three dots at the bottom where you can also pick language and pick either of those languages and then click done for that translation to begin if you want to listen in spanish or in russian you don't need to pick any language because oleg will be speaking in ukrainian and a russian comrade will be translating into spanish so in the original audio you'll be hearing those two languages well Ucrania y además dirigente oficial de la LIS en Ucrania. Es un placer para nosotros poder hablar con él. Él se encuentra en Kiev, por lo tanto está en una situación muy compleja. Esperamos tener suerte y poder tener la conexión durante la hora y media que nos hemos planeado para poder sacarle bien el jugo a esta situación, porque se habla mucho de Ucrania, hay muchos comentaristas, pero en general no hay trabajadores y dirigentes socialistas que nos hablen desde allá sobre lo que está pasando. Así que para nosotros es un placer enorme estar con Oleg y, bueno, vamos a arrancar la actividad. So for anyone else who needs those instructions for the languages, they will be in the chat as well and we're going to go ahead and get started. We have Oleg Vernik who is president of the Independent Union of Labor Protection of Ukraine and also the leadership of the ISL in Ukraine and he is speaking to us from Kyiv in a very complicated situation. So we hope we'll have luck with his internet connection and it will last the hour and a half we have for this event, which we think is very important because there are many people commentating, commenting, commenting and speaking about Ukraine, but very few people that are actually workers and revolutionaries who are there like Oleg who will be speaking to us right now. Welcome, Oleg. A huge thanks to our friends from the International Socialist League for the opportunity to participate in this very important event, this communication. Muchas gracias a los compañeros de la Liga Internacional Socialista por esta oportunidad de tomar parte de este reunión. es una expresión de solidaridad enorme y se agradece mucho por lo que hace la organización en relación de la situación que vivimos ahí en Ucrania. Ahora mismo me ubico en Kyiv y hoy ya es el día 14 de la guerra, ya han pasado dos semanas. Kyiv está rodeado ahora mismo casi completamente por tres lados, lo único en el sur todavía hay un corredor humanitario para que los civiles puedan evacuarse, pero las otras direcciones están ocupadas por las tropas rusas. Pero, a pesar de que, por lo que lo agradezco, los corredores de los corredores, los corredores que se han acercatado en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania, no funcionan. No funcionan los corredores no funcionan bien. Y los últimos días, la gente intentando salir de Mariupol, de Sumui, de estas dos ciudades, sufrieron bombardeos. O sea, los acuerdos en que se quedaron las negociaciones, por desgracia, no se cumplen por parte rusa. Ahora me gustaría compartir unas consideraciones, impresiones, de cómo la gente ucraniana reacciona a la situación. En primer lugar, me gustaría destacar que no hay pánico entre la población, que no están en pánico, están más o menos tranquilos. Se unieron ante la agresión rusa y tiene un carácter masivo esta unidad. También me gustaría destacar el alto nivel de autoorganización de la población, de la gente. Me gustaría demostrarlo con un ejemplo acerca de un refugio donde me ubicuyo. Las cuestiones del funcionamiento del refugio lo solucionamos en unas reuniones regulares entre todos. Que podemos organizar, que nos proporcionen comida, agua, papel higiénico. Los hombres se encargaron de organizarse de quien va a vigilar el refugio por fuera. No me esperaba este alto nivel de organización que ahora muestra el pueblo ucraniano. También hay que mencionar que un gran problema de organización. El papel tiene la defensa territorial, son unas unidades que se organizaron en las grandes ciudades de los civiles. Entonces, nosotros vemos el elemento, si podemos decir, marxista, de la lengua, de la lengua, de la lengua, de la lengua, de la lengua. Hay 18.000 kilómetros de la lengua, 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 de la lengua. Hay 18.000 de armas y la gente está dispuesta a defender su ciudad. De la lengua, de la lengua, de la lengua. Hasta ahora las tropas rusas no pudieron tomar ninguna ciudad grande, también porque saben que van a tener muchas pérdidas, no solamente por la resistencia de parte del ejército ucraniano, por las tropas ucranianas, sino también por la resistencia del mismo pueblo. Quiero decir, en relación a mi profesor, prácticamente todos los hombres de mi profesor, en cuanto a los sindicato, casi todos los miembros del sindicato, consiguieron armas y participan en la defensa territorial, en estas unidades de defensa territorial. La situación más grave ahora mismo están pasando los compañeros de Estado en una ciudad, que se llama Selidov en la zona de Donetsk. En mi profesor, en mi profesor, es una organización de profesor, que se llama Selidov Ugol. Y todos los activistas de mi profesor, en el profesor, que se llama Selidov Ugol, es un sindicato de los mineros de una organización, que se llama Selidov Ugol, y están ahí participando en las batallas, en los combates, y me preocupo mucho por ellos. Me alegra que, sin embargo, a la gran cantidad de intercambios entre los profesores en Ucrania, ahora somos unidos en nuestra guerra contra la agresión, todos los profesores. Aunque tengamos muchas discordancias entre los sindicatos en Ucrania, ahora mismo nos unimos frente a esta agresión rusa. ¿Qué pasa? Nescalo días atrás la okayangería, una vez ocurre un gran escenario, la rusa, la rusa, la rusa, la rusa, la rusa, lo que se es reconoció en contra el refugio a la rusa, la rusa contra la rusa contra la rusa contra la rusa, y todos los sindical de Rusia mostró su apoyo público a la intervención de Rusia-Ukraine y por eso los sindicatos ucranianos solicitaron a la confederación internacional de los sindicatos a excluir al sindicato ruso de 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 los miembros ahora me gustaría decir unas palabras acerca de los mitos que utiliza la propaganda rusa para justificar la agresión lo primero Putin перед вторжением заявил следующее что Украина как независимое государство она была создана Владимиром Лениным и большевиками и соответственно агрессия России это будет своего рода декоммунизации то есть ликвидации Украины и ликвидации того что сделали ленины большевики antes de la intervención a Putin mencionó que Украина como un estado soberano fue creado por Lenin y bolsheviques y por eso ahora tendría sentido de comunizar en otras palabras hacer que no existe más Ucrania como un estado independiente dentro de esta interpretación de Putin entendemos que defender a Ucrania y la ahora mismo significa defender las posturas de Lenin y bolsheviques Очень важный миф российской пропаганды связан с тем что данная агрессия Россия решает вопрос о так называемой деноцификации Украины Я хочу напомнить нашим товарищам что президент Украины Владимир Зеленский является и при этом ультраправые ценностические партии после 2015 года получают на выборах в Украине не было все вместе совокупный результат ультраправых не более двух процентов поддержки избирателей Además todos los partidos de ultraderecha en Ucrania a partir del año 2015 consiguen en las elecciones solamente 2% de votos То есть совершенно очевидно что у категория деноцификации для Украины абсолютно неприемлема с точки зрения здравого смысла Украина является обычной очень слабой очень зависимой капиталистической страной где господствует самая обычная буржуазная демократия мы как левые не в восторге от этой буржуазной демократии но это отнюдь не национализм, не фашизм, не ультраправая диктатура это ложь Путина Украина Украина это нормальный, дебил, капиталист с демократия буржуазной демократия который мы, как власти, не поддерживаем но это не ультраправый, фашист, или ультраправый как говорит Путин то есть в контексте российского шовинизма любой человек, кто защищает независимость нашей страны независимость Украины является националистом и фашистом и это ужасно для нас понимать то, что делает российская пропаганда это ложь российская пропаганда это то, что российская военная отражение в Украине ставит перед собой цель защитить русскоязычное население Украины Я хочу сказать очень важную вещь Уже 14 дней Россия ведет войну против Украины и эта война уже 14 дней идет исключительно в русскоязычных областях Украины Я хочу destacать очень важную вещь и это все русскоязычные граждане Украины Россия Россия está bombardeando los barrios de las ciudades está bombardeando los civiles и son civiles русскоязычные Мы видим, что в оккупированных городах юго-востока собираются огромные митинги, протесты с украинскими флагами с требованием оккупантов вон из нашего города эти митинги практически все проходят на русском языке и это в этих митингах принимает участие именно русскоязычное население в городе в оккупированных городах в оккупированных городах люди выходят на улицу и manifисят против русскоязычной войны и еще раз хочу destacать что, в основном, это русскоязычные граждане которые не хотят русскоязычные граждане и говорят об этом что они не верны для нас совершенно очевидно уже что Путин перед вторжением основался на совершенно ложной ложной аналитике которые ему дали в отношении настроений русскоязычного населения Украины сейчас для нас это очевидно что Путин предоставил аналитика falsа о том о том о том о том что что думает и о том что русскоязычные в Украине я понимаю российских аналитиков социологов которые давали Путину ту аналитику которая была приятна ему для его ушей это нереальная аналитика это фальсификация я могу понимать аналитики и социологи русские которые делают информацию с словами которые Путин хотел слушать и но это фальсификация не было Бернат рассчитывал Путин на так называемый Блицкрик и война по его расчетам должна была закончиться в три дня мы видим что уже 14 дней идет война и огромное количество жертв гражданских среди мирного населения в Украине не способствуют так очень сейчас говорю не способствуют росту популярности российских агрессоров у украинского населения и с каждым днем продолжение этой войны ненависть к российским агрессорам только Увиличу это усилие это Путин quería реализовать Блицкрик на герах в три дня но не вышло и durante то как у нас в Украине больше и отражение герах и продолжение и продолжение и не позволяет им поддержать и понимать свою логику от росту 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 фашизм для анализа текущей мировой ситуации я думаю что наша политика парт парт для логика украинская была была и была и была самая корректа мы одним из первых очень четко заявили о том что Украина стала страной где схлестнулись столкнулись противоречия двух империалистических блоков с одной стороны блок ладыгидой российской федерации с другой стороны традиционный блок западного империализма от Украины которые украинские мировые житые в стране в связи с этим вспоминай о наши товарищески дискуссий на международном En este contexto me estoy acordando de las discusiones entre los compañeros que tuvieron lugar en el Congreso Internacional, que hicimos en el año 2019, entre los compañeros de nosotros, compañeros de Ucrania, entre los compañeros del IVAN. Les mando muchos saludos. En este entonces hablamos de cómo funciona el imperialismo mundial. Hablamos de su estructura. Me gustaría destacar que la ley se desarrolló. Declara correctamente que las fuerzas imperialistas, el mundo imperialista ha cambiado en los últimos años. ¿Llevo en todo el mundo se acostumbró a más de 70 años con el imperialismo mundial? Las organizaciones de izquierda en todo el mundo están acostumbradas a enfrentarse contra el imperialismo occidental, que ya unos 60-70 años, durante los 60-70 años ha dominado en el mundo? Y es justo. El papel de la OTAN sigue allí y no lo quitamos de nuestra agenda internacional. Pero el mundo imperialista ha cambiado en los últimos años. Y aparecieron nuevos agentes a nivel mundial y a nivel regional. Sobre todo son los imperialismos jóvenes y muy agresivos como China y Rusia. Y es muy importante que la ley se desarrolló. Y es muy importante que la ley se desarrolló. Destaca en sus declaraciones que en Ucrania se enfrentaron estos dos imperialismos, el ruso y el occidental. Y yo quiero decirlo. Y yo quiero decir, que no todos los límites están preparados psicólogicamente y teóreticamente y teóreticamente desarrollar su límite contra el nuevo imperialismo, contra el kitalismo occidental, contra el kitalismo occidental. Tengo que decir que no toda la izquierda está preparada de manera psicológica y teórica a enfrentarse a combatir el imperialismo ruso o chino. Sigue ahí la tradición de criticar la OTAN, pero no los nuevos imperialismos. Yo quiero decir que también quiero decir que les organizadores que decimos que los países que ofrecemos, Se escucharon en su análisis y se sienten, se sienten, se sienten de añadir un razonamiento de la protección de la Ucrania a su análisis. También me gustaría destacar que inclusive las organizaciones de izquierda que admiten que en el territorio de Ucrania se chocaron estos dos y imperialismos limitan su análisis y no está en su agenda la defensa de Ucrania. Tesis, сам по себе, tesis o столкновении российского imperialismo y zapadного imperialismo en Ucrania, era importante y ahora es importante, pero dos semanas atrás la situación cambió y requería detalización. Detalización del entendimiento, del entendimiento, del entendimiento, del entendimiento entre los imperialismos. La idea del conflicto de estos dos imperialismos que ahora vemos en el territorio de Ucrania sigue ahí, pero la situación cambió mucho hace dos semanas y lo que necesitamos ahora es la detalización de este entendimiento. Necesitamos entender de cómo funciona exactamente este conflicto y la lucha de los dos imperialismos, mirarlo en detalle. En el territorio de los concretos del entendimiento, si me equivale,gaspi ll록es, hay un dilepso que ahoraخстроas learn sobre cuando se cayó a un de los discusiones, dídanos parece que está un al en ucraniano y en el territorio de los canales, Que Madعل, que Satanas están despertados, el diablo se creó en la den bridge. En el idioma ucraniano y en ruso también existe un proverbio, una frase que quiere decir que el diablo está en los detalles. Muchas organizaciones de izquierda dicen que sí, hay un conflicto, una lucha de dos imperialismos en Ucrania, pero no estamos dispuestos a apoyar a ninguno y a nadie, a ninguna parte. Pero vamos a mirar a la situación real, actual. ¿Quién empezó una guerra contra quién? En realidad, resulta que uno de los primeros imperialismos mundiales, contra el imperialismo, con su gran armada, modernización, contra la armada de la armada de un pequeño capitalismo de Ucrania, que no es un imperialismo imperialista. Un imperialismo ruso, un imperialismo muy importante, con un ejército bien equipado y de manera moderna, empezó una guerra contra un estado débil, pequeño, capitalista, pero no es imperialista. Vamos a mirar, analizar, de cómo se comportó el imperialismo occidental en esta situación. Para que vosotros sabías, antes de la guerra, Estados Unidos de Estados Unidos поставieron a Ucrania Para vuestro entendimiento, antes de la guerra los Estados Unidos habían mandado a Ucrania 100, solamente 100 armas anti-tanque a Ucrania. Pero hubo un escándalo enorme, como si hubiera mandado un montón de armas. Nuestro presidente Zelensky ya dos semanas pidió a NATO y OTAN, para que se descanse el cielo de la Ucrania de las posibilidades de la guerra de la guerra de la guerra. Ya durante dos semanas nuestro presidente Zelensky está pidiendo a la OTAN, para que cierren el espacio aéreo de Ucrania y defiendan al pueblo ucraniano. Pero ¿qué nos responde la OTAN? Y responde que, bueno, queridos amigos, este es vuestro problema, vuestro conflicto, y no queremos participar en ello, no somos una parte de la guerra. President Zelensky dice que, ok, no queremos proteger nuestro cielo de la guerra de la guerra de la guerra, esté débil nos esperar de los flores de la guerra de la guerra de la guerra, que tengan todas las cartas de la guerra de la guerra de la guerra, que están en posibilidades de la guerra de la guerra, como todos los Estados Unidos, como los Estados Unidos, solo todos los años, los Estados Unidos, que sea en Italia, también, los Estados Unidos, y deberían ser que el estado de la guerra de la guerra, Nuestro presidente dice que vale, de acuerdo, si no queréis cerrar el espacio aéreo, por favor que nos proporcionen, que nos manden los aviones antiguos de la época soviética que todavía está en la disposición de unos países como Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumanía, porque nos ayudaría mucho a combatir Rusia. Los representantes de los países de la OTAN responden que no pueden proporcionar estos aviones, porque así automáticamente participarían en la guerra. Con este ejemplo yo quería mostrar una idea clave que en la sociedad ucraniana se nota una decepción enorme acerca de la OTAN. Y a nosotros, socialistas, yo creo que debemos usar esta situación, esto es una decepción de la OTAN. Yo creo que nosotros, socialistas, tendremos que aprovechar de esta situación cuando la ciudadanía vio realmente que el imperialismo occidental no tiene ninguna diferencia con el imperialismo ruso. Están completamente decepcionados. Un momento muy importante que quiero decir que nuestra Internacional, nuestra Miserable Socialista Liga, una de las primeras, se ha lanzado la canción de остановir la agresión imperialistica ruso contra la Ucrania. Me gustaría destacar que la ley fue entre las primeras organizaciones que públicamente no declararon no a la intervención rusa, el imperialismo ruso. Yo creo que la ley fue entre las primeras. El señor, la ley fue entre las primeras, la ley fue entre los civiles y reformistas y reformistas. Yo creo que esta posición, no al liberalismo, no a intervención rusa, nos destaca, nos separa de otros grupos centristas o reformistas. Me gustaría ejemplificar esta idea. ¿Está claro que si un país imperialista invade a otro país no imperialista, su competente imperialista, estamos hablando de la OTAN, los Estados Unidos, va a apoyar a la víctima? Es muy importante que hablamos de que hay que parar la agresión imperialista, porque si no nuestra postura, nuestro posicionamiento va a ser proimperialista. Por ejemplo, si el americano imperialista tomó la agresión contra Cuba o contra Venezuela, a los rusos, que el imperialismo, que el imperialismo va a invadir a Cuba o Venezuela y Rusia, como un apoyo a los Estados Unidos, y el imperialismo, que el imperialismo norteamericano va a invadir a Cuba o Venezuela y Rusia como un apoyo, les va a mandar unos cinco misiles, eso va a demostrar mucha cosa. Y entonces muchos, los gobiernos, que la guerra de los imperialistas se quedan. OK, esto es la guerra americana es la guerra contra el imperialismo, contra el rostro, no la guerra contra el imperialismo, que no nos detrás de nosotros, no nos detrás de la guerra. Y quizá el imperialismo 얼ó en Venezuela, en Cuba, que estamos contra el obo. Es lucha contra el obo. Es una guerra contra el imperialismo, es una guerra contra el imperialismo, es una guerra contra la guerra. No es normal. Y entonces la CEO de izquierda diría que es una lucha entre los imperialismos norteamericano y ruso, estamos en contra de los dos y no vamos a apoyar a nadie, y esto no es normal, es una postura proimperialista en este caso. Claro que en este caso no vamos a dejar de criticar justamente, de manera justa a los gobiernos de Venezuela y Cuba, pero al mismo tiempo vamos a pronunciarnos en contra de la agresión norteamericana. Entonces la situación de la agresión imperialista rusa contra Ucrania es la misma situación, es algo muy parecido. Nuestra Liga Socialista Ucraniana, como subgrupo de la LIS, no deja de luchar y pronunciarse en contra del estado burgueso y capitalista de Zelensky, de su gobierno. Pero el hecho de la agresión europea contra el pobre y desistente de la agresión europea contra el pobre y desistente de la agresión europea. Pero el hecho de la agresión militar del imperialismo ruso contra un estado débil, dependiente, aunque capitalista, como Ucrania nos hace declarar de una manera muy clara que estamos en contra de esta agresión y que solamente podemos desear que pierdan, que Rusia pierda. Sua la agresión del recall. Encontrido. Encontrido quiero decir, que estamos en contra de la agresión de Ucrania. Localistas de Ucrania, de Ucrania, de Ucrania, de Ucrania, de LIS, de la agresión de la agresión europea, Nuestra RAEA, de la agresión de la agresión democrática, de la agresión europea, y queremos decir, que por favor, agradezimos de las bendiciones de la agresión europeia, de la agresión deriva, agradezimos de la agresión東as del gobierno de Ucrania, que se manifiesten en sus países con nuestra lucha. Y, realmente, la Liga Socialista es lo mejor que tenemos. Y vamos a seguir nuestra lucha. Gracias a los compañeros, a los ucranianos. Para finalizar, me gustaría expresar que estamos muy agradecidos de parte del sindicato y de los compañeros de Ucrania, agradecidos por vuestro apoyo de todos los países, de parte de la LIS, por la solidaridad que nos demuestra. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vos, Oleg, porque la verdad que tener la posibilidad de tener una persona que desde el lugar de los hechos nos comenta lo que está pasando y, a su vez, clarifica bien una posición revolucionaria para nosotros es muy importante. Para nosotros es importante. Para nosotros es importante, que puedas que nos conecte, a la persona, que está dentro de estos eventos, decirle lo que en realidad está pasando. y, además de todo, con la posición de la política muy clara y claramente. Gracias a ti mucho. Gracias. Tengo muchas preguntas. Voy a tratar de sintetizar algunas para hacerlas y con esto ver si Oleg después puede ir a un cierre. Tengo muchas preguntas, pero intento agruparlos y preguntarlas más, para que puedas responder a las que es posible. Al mismo tiempo quiero aclarar que muchas de las preguntas están respondidas en los artículos y en los distintos documentos que hemos ido sacando, que los hemos ido construyendo junto con Oleg y la Liga Socialista Ucraniana. O sea, las posiciones de la LIS se han ido construyendo en diálogo permanente con los compañeros. Por lo tanto, si alguna cuestión no queda respondida, porque tengo como 30 o 40 preguntas que han hecho por chat, bueno, después pueden algunas ser leídas en esos materiales. Quiero recordar que en muchos de los preguntas que nos escriben en chat, hay respuestas en documentos y en declaraciones que hemos escrito y publicado en el sitio web. Por lo tanto, también podemos verlos. Hay muchas preguntas, alrededor de 30 o 40, pero en muchos de ellos encontrarás respuestas. Las preguntas. Ahora le hago algunas preguntas para que después respondas. Las hago todas juntas, así después él puede responder. Ahora le da algunas preguntas, todos сразу, para que después pudiera responder a ellas. Una pregunta es cuál es la posición que tienen Oleg y la Liga con relación al tema del Donbass y la autodeterminación. ¿Vas a hacer todas las preguntas seguidas o una por una? No, hacéselas una por una, por así. Yo las voy haciendo rápidas y así se las podemos pasar, ¿no? ¿Te parece? Vale, ok. Lo primero que yo creo que es que en un momento que podemos responder. El primer pregunta es sobre Donbass, el mismo definimiento de Donbass. ¿Cuál es tu posición y la posición de tu organización de la Liga Ucrania? Muchas preguntas giran en torno del tema de los neonazis. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué fuerza real tienen? Él contestó algo ya, pero si podría contar un poquito más, ¿qué fuerza real tienen? Porque hay una propaganda muy grande que los magnifica. El tema de la autodefensa. Si puede explicar un poquito más cómo se desarrolla la autodefensa y qué participación tiene la población de manera independiente por fuera del gobierno en el tema de la defensa, el armamento, etc. El tercer pregunta es sobre la autodefensa. ¿Cómo se organiza? si ha aumentado la popularidad de Celeski a partir de que se presenta casi como un combatiente al lado del pueblo y cuál es la situación de Celeski en la población 4 aboutos es de Celeski es de la popularidad en eso es con los actos de la economía los ciudadanos ahora pensan oleg yo también también puedes ponerse me preguntas me disculpe también 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 ¿Qué hago? ¿Sigo o sigo, le hago, o paramos acá y después le hago otra tanda? Sí, tal vez sería mejor, ¿no? Han sido cuatro, ¿no? Cuatro preguntas. Vale, ok. ¿Quiere responder estas y después le hago una tanda final? Oleg, ¿tú quieres, чтобы задали все вопросы y tú на них бы сразу ответила? ¿Li o sigo, le hago, o sigo, o sigo, o sigo? Cuatro, ¿no? Vamos a comenzar con cuatro, a luego ir a poco. Sí, sería mejor que responder ahora las cuatro. Yo que se echo y luego seguimos. ¿Verdad? Первый вопрос касается самоопределения Донбасса y de la posición de la UFSC por Donbass. La primera pregunta tenía que ver con la autodeterminación de Donbass y qué opinamos acerca de ello. Совершенно очевидno, что мы выступаем за самоопределение как население Крыма, так и население Донбасса. Мы не противопоставляем некий украинский шевинизм против российского шевинизма, ни в коем случае. Evidentemente, apoyamos la posibilidad de autodeterminación de Donbass igual que de Crimea y no estamos de acuerdo con el chauvinismo ni ucraniano ni ruso. Pero hay unos problemas que hay que resolver. К огромному сожалению, российский империализм не дал возможности и населению Крыма, и населению Донбасса реализовать свое право на самоопределение путем военной оккупации этих регионов. Русской футбол. Entonces, tenemos una situación, cuando al principio se envuelan los gobiernos de los gobiernos, luego, en situación de la ocupación, organizan pseudo-referendum, que votan por la reunión de la constitución de los gobiernos de la constitución de los gobiernos. La situación es así, que primero intervienen las fuerzas militares rusas, y ya luego tiene lugar un pseudo-referendum. En un contexto, en una situación de una intervención militar ya presente. Mi educación de base es jurisprudencia. Soy abogado, y lo sé perfectamente, que inclusive dentro del derecho internacional, aunque sea burguesa, los referéndums que se realizan en los territorios ocupados no son reconocidos. Bueno, esto es todo lo que en 1941, en zimul 1941, Kriega ven bien los estudiantes que tenían un referéndum de la defensa Imaginemos que en el año 41 los nazis alemanes realizan un referéndum en los territorios ocupados, que han sido ocupados hasta Moscú, pero esto es absurdo. Entonces, una condición preliminar, fundamental es que el ejército ruso se vaya de este territorio y luego ya se puede hablar. Sobre todo, no, 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 no. No, 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 we existen los teleses, la organización de seguridad y la cooperación de침� OBSE, pero así, para que las personas sin extranjero en estos territorios pudieran expresarse libre y para que sea un referéndum sin extranjero imperialista de la presencia. Y entonces se puede ver los resultados de estos referéndum. Tenemos no deber ni pucar ni pucar a nadie de Ucrania. Nosotros somos socialistas, y respetamos el derecho de la independencia. Eso no quiere decir que estén ahí las tropas ucranianas. No, podría ser un control internacional. Unos observadores neutrales, internacionales en estas condiciones realizar un referéndum sin ninguna presión imperialista encima de la ciudadanía, encima de la población, para que se expresen libremente de cómo quieren vivir. Como socialistas no tenemos como objetivo mantener el territorio, mantener estas regiones dentro de Ucrania. ¿Qué deciden ellos? La segunda cuestión tenía que ver con el fenómeno del neonazismo en Ucrania, su peso político, su presencia real en Ucrania. Yo quiero decir que действительно la actual política política en Ucrania es muy de derecha. En el Parlamento actual no hay no están presentados los partidos de izquierda o los diputados de izquierda, solo hay centristas de derecha, liberales de derecha, conservadores de derecha, de derecha. En el Parlamento de Ucrania que se llama Vierhovna Rada se forma de 450 diputados. Se llama ¿Qué dicen el campo en el Partido de la República derecha de la República de la República la República de la República de la República de la República del Ciud Cristburn de la República En las últimas elecciones solo una diputada del partido ultraderecha que se llama una mujer entró en parlamento, solo una entre los 450 parlamentarios. Todos los votos a los partidos de derecha radical, de ultraderecha, no consiguieron más de 2% de todos los votos. Las fuerzas de la ultraderecha en Ucrania no son agentes del proceso político. ¿Los agentes reales en el escenario político en Ucrania son dos grupos? Por un lado son esa oligarquía del capital nacional, de los capitalistas grandes. Y nacionalному capitalu противостоит другая группировka, pro-zapadный, pro-americanos segment capital, правos, liberales, pro-americanos. El otro grupo son pro-occidentales, podríamos llamarles la derecha liberal, que está en el conflicto con este primer grupo. En este escenario político no hay lugar para la ultraderecha. No son agentes del proceso político. Un presidente ucrania Zelensky, es joven. Ya te lo he dicho. Quiero repetir que nuestro presidente Zelensky es judío. El ex ministro Grossman también fue judío. Masa de personas votan por los representantes de los judíos. Entonces, ¿de qué neonazismo estamos hablando? Absolutamente уверен, que el tesis del neonazismo, el dominio en Ucrania, es un tesis exclusivamente de la propagación de российской propagandas. Y este tesis направленo en cualquier cosa explicación, aprobación, aprobación imperialistической agresión contra Ucrania. Esta ложa Putina. Estoy completamente convencido que esta idea sobre el neonazismo en Ucrania es un constructo de la propaganda rusa, que tiene como objetivo justificar y dar una excusa a la agresión que están realizando. La tercera cuestión era acerca de la autodefensa, no la participación de la ciudadanía ucraniana. Es un fenómeno único. Estas unidades de defensa territorial, la verdad es que no lo esperaba y es una señal muy optimista, me parece. Es unidades de defensa. en territorio, en los grandes ciudades de Ucrania, y no todos no se han logrado registrarse. Justamente en unos días, los gobiernos dicen que, chicos, perdón, pero tenemos un límite de cuatro veces más de lo que pensábamos. Disculpen, ya no hay lugar. Ya decían que nos sentimos que ya sobrepasamos cuatro veces el límite de lo que necesitamos, de la cantidad de la gente que necesitamos. Entonces, el límite de los límite de los límite de los límites, de los datos de los límites de los límites. Estaba organizado de esta manera, que las armas estaban distribuidas entre estos jóvenes. Y ellos firmaban un compromiso de que después de la guerra lo tenían que devolver. Y apuntaban los datos de sus pasaportes y tal. O sea, era oficial. Y que, bueno, de esta manera se formó una milicia popular, una resistencia popular. Entonces, estos jóvenes vivían ahora en casa. Pero, por lo tanto, con la primera necesidad de los límites de los límites. En principio, estas personas viven en sus casas. Pero, si hace falta, se organizan en las unidades. Los tipos de armas que tienen son las armas ligeras, pero también las armas antitanques. Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Javelin. 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 Javelin, sí. Estas personas están muy motivadas de defender sus ciudades, defender a sus familias. Son, de verdad, unos héroes, y estoy muy orgulloso de ellos. La pregunta cuarta tenía que ver con el presidente, con Zelensky. Si, si se ha hecho más popular en Ucrania. Bueno, yo ya hablé sobre todo, que Putin рассitó a una milionaria, en un blitzkrieg, en un blitzkrieg. En un blitzkrieg, en un blitzkrieg, en un blitzkrieg. En un blitzkrieg, esperaba que Zelensky quede Kiev. Y los americanos proponen esto hacer a Zelensky, y proponen un vuelo para el vuelo de Kiev en el primer día de la guerra. Y Zelensky no fue de esto hacer. Ya había dicho que Putin planificaba una guerra rápida, ¿no? Un blitzkrieg, y pensaba que Zelensky, perdona, iba a abandonar el Kiev, huirse. Y los norteamericanos también ofrecían a Zelensky un avión para escaparse ya el primer día de la guerra. Es decir, es muy corta, хоть y no sexistica, en algún sentido, sexistica, pero muy popularna en Ucrania ahora, que Zelensky, bueno, tú correga, que Zelensky se quedó con jajos. Es un sexistica, pero es muy importante. Ahora va a haber una broma un poco sexista, pero en Ucrania ahora se dice que resultó que Zelensky sí tiene huevos. Es decir, el problema sobre los próximos votos del presidente, se quedó ahora, porque Zelensky demostró sus propias 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 propias. Ahora no se habla de las elecciones futuras presidenciales, porque Zelensky demostró unas características personales muy positivas. Pero al menos, yo quiero decir que, a mayor desgracia para el occidente, para ucrania, para los lunes, para los lunes, para los lunes, para los ucrania, para los lunes, ucruinской política y объединения людей вокруг Zelenskava y le voy a mucho tiempo проводить su clásovue proletarскую pavestcu situacias de desplacenia людей вокруг Zelenskava también tengo que decir que la izquierda nosotros desafortunadamente estamos esperando que después de la guerra la ciudadanía la población va a unirse ante la figura de Zelensky y va a haber una agenda muy patriótica que va a ser difícil para nosotros de hacer propaganda no proletaria y de clase de clase que solo en el año pasado, empezamos a formar la política de la izquierda en Ucrania. Son las abastas, son la guerra contra neoliberales, reformas de la izquierda de Zelensky. Solo en la noche, nos conseguimos actualizar la nueva social, la política de la izquierda de la izquierda. Recién en otoño del año pasado tuvimos oportunidad de actualizar la agenda social en Ucrania y realizar unas suelgas y una lucha en los sindicatos contra las reformas neoliberales del gobierno. Y la agresión de Putin, efectivamente, nos dejó de desplazos, los que nos hicieron a la noche, a la noche del año pasado. Y, a enorme сожалению, para la izquierda, para la izquierda, para la política de la izquierda, y la agresión de Putin anheló todos los éxitos que tuvimos el año pasado. Y nos espera una situación bastante difícil para afrontar la agenda patriótica, que seguramente va a tener lugar después de la guerra, e intentar minimalizar esta agenda y actualizar las cuestiones sociales. Una pregunta es, ¿qué posibilidades ves vos de derrotar a Putin? ¿Cómo se ve allá la posibilidad de derrotar la invasión? Si la ves posible. Dale, yo te voy a cito de a una, son tres o cuatro, nada más. ¿Carina? Sí, perdón, entonces, ¿qué posibilidades de... ¿Qué posibilidades ve él de que se derrote la invasión? Bueno, podría decir que en Rusia ahora mismo la... Pero, ¿por qué no le haces a él la pregunta? ¿Por qué no le haces a Oleg la pregunta? Ah, perdón, 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 perdón. O sea, a Oleg, son las preguntas que faltan, ¿me entendés? Es para terminar, porque le pedimos disculpas a todos los compañeros, pero se derrumbó todo el sistema, no sabemos por qué. No sabemos si fue Putin o la OTAN, pero alguien derribó todo el sistema. Entonces, pedimos disculpas. Volvemos con las preguntas. ¿Qué posibilidades ves de derrotar a la... Que se derrote a la invasión? Esa es la primera pregunta. Oleg, первый вопрос, из последних, о том, ¿cómo crees que hay una probabilidad que se derrote a la invasión? Esa es la primera pregunta. Oleg, el primer вопрос, es el último, ¿cómo crees que hay una probabilidad que se derrote a la invasión de negociar con Rusia? En esta ronda de negociaciones que han realizado. El segundo вопрос, ¿qué piensan los compañeros de la invasión sobre los intercambios de Zelensky y las posiciones que se derrote a la invasión? Hay una pregunta de compañero que dice lo siguiente. ¿Si crees que el conflicto este va a terminar favoreciendo a la OTAN porque va a quedar muy aislado Putin? Y el tercer вопрос, ¿cómo crees que este conflicto puede ser un conflicto para la invasión de NATO, porque Putin está en una situación muy buena? Y la última, ¿qué le dirías a los trabajadores de Rusia y en general a los trabajadores del mundo, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Y el último вопрос, ¿qué le dirías a los trabajadores de Rusia y de todo el mundo? ¿qué le dirías a los trabajadores de Rusia? Lo recuerdo. Bueno, vamos a modificar. Sí, vamos a contestar. La primera pregunta relacionada con la probabilidad de desgracia de los ejércitos de la guerra de la guerra de la guerra Y la primera cuestión tenía que ver con si dejarse todo Putin puede ganar o perder, o sea, qué posibilidades hay en este sentido. Sí, sí, esa es la pregunta, pero hacerla a él. Sí, sí, sí. Bien. Sí, Alia. ¿De acuerdo? Bueno, отвечая en este pregunta, yo podría así decirle. Bueno, claro, la ucrania es pequeña, la ucrania es enorme, y, para que ustedes entienden, que la ucrania es muy distante. ¿Por qué? Porque porque en la ucrania, la ucrania, la ucrania es muy distante, y los antiguos, los que quedaron hasta el siglo XIX, el ejército ruso es muy grande, evidentemente, y tecnológicamente también los ucranianos no tienen armamento muy moderno. Nos quedamos con las armas de la Unión Soviética, ¿no?, que nos dejaron después del 1991. Pero tengo que decir que ya durante 14 días estamos resistiendo, contra un ejército, uno de los más grandes en el mundo, ¿no?, nuestro ejército pequeño está resistiendo y sigue haciéndolo. Los guerreros ucranianos están muy, muy motivados y son realmente unos héroes. Y, en cualquier caso, incluso lo que Rusia ya se ha ido a un proceso de intercambio, ¿cuál es un proceso de intercambio, después de que la ucrania y la ucrania y el pueblo de la ucrania se rompieron el blitzkrieg, entonces, la ucrania y la ucrania y la ucrania y la ucrania se rompieron el blitzkrieg. Es una victoria, una victoria nuestra y que pudimos llegar a las negociaciones, empezar el proceso de las negociaciones. Entonces, los pueblos movilizados, los pueblos se rompieron en la guerra con agresión. Y, bueno, lo que vemos, en los pueblos, donde se rompieron la guerra con agresión, se rompieron los mítines, los protestos, y Putin ya entendió, que incluso los pueblos, donde se rompieron la guerra con agresión, los pueblos, donde se rompieron la guerra con agresión. El pueblo está muy movilizado, está muy unido y, como había dicho antes, en las ciudades, inclusive ocupadas por las tropas rusas, la gente protesta y expresa que no quieren su liberación, entre comillas, que no quieren estar liberados y quieren que se vayan. Ahora voy a seguir con la segunda pregunta acerca de las negociaciones, que ya hemos tenido tres rondas de las negociaciones hasta ahora. Gracias. Después de la segunda ronda de la guerra con agresión, ambos lados договорились, que mínimo para la presa, para la presa, para los medios de comunicación, el proceso de la guerra con agresión, el proceso de la guerra con agresión. En la segunda ronda de las negociaciones, las dos partes se acordaron de no dar mucha información de cómo procede a los medios de comunicación para que puedan ser exitosas las reuniones. Las bases estaban mencionadas de organizaciones de organización a la oficina el corazón y lomberan también escuchaban! No hay una palabra expuna esta reunión. ¿Esconocias mil� Estado? ¿Es Bruno? Actualmente está en cuestión la organización de los corredores humanitarios para que los civiles de las ciudades ocupadas puedan evacuarse. Y en las últimas negociaciones llegaron a acuerdo a realizar, a establecer estos corredores. En cuanto a los políticos y los momentos, en los que los ciudadanos podrían conversar en politicamente. Acerca de los temas políticos que están en cuestión las negociaciones, es muy difícil predecir en qué se pueden acordar. Para eliminar de la Constitución de Ucrania la posición, donde Ucrania está en el Atlántico-Atlántico-NATO. Yo creo que eso sería bueno en esta situación. Y algún elemento de compromiso. En cualquier caso, la Ucrania Socialista podría apoyarlo. A mi propio juicio, últimamente el mismo presidente Zelensky está decepcionado con la idea de... Está decepcionado con la OTAN. Y es probable que salgan de la Constitución la idea y el plan de entrar a la OTAN. Y de parte de nuestra Liga Socialista Ucraniana apoyaríamos esta decisión. Nos parece muy adecuado, muy coherente. Especialmente esto es evidente en el contexto de que realmente NATO no защitó los ucranianos ciudadanos, no cerró el cielo. NATO no entregó peligrosos armados a Ucrania. NATO no entregó a los ucranianos, en los que los ucranianos los ucranianos. Y NATO completamente distanció a Ucrania. Y, en realidad, la posición de NATO está en el sentido de que la Ucrania... ... ... ... ... ... Voy a un poquito hacer acordar el contexto de que, como ya había dicho antes, también la OTAN no defiende las ciudades ucranianas, no planifica cerrar el espacio aéreo, no proporciona los aviones soviéticos que nuestros pilotos ucranianos saben manejar, entonces se aleja del conflicto de la guerra. La tercera cuestión tiene que ver con si la OTAN podría aprovechar de esta guerra. Es una cuestión... ... ... ... ... ... ... ... Como el primer grupo, yo destacaría el grupo que forman parte de los Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Me parece, que a esta grupo de países la guerra es valiosa. Y con el punto de vista de resolución de sus intereses de política, y con el punto de vista de la globalización mundial en el mundo, y me parece que a esta grupo de países, como la NATO, la guerra en Ucrania, es un plus en el punto de vista de sus intereses. Creo que para este grupo de la OTAN la guerra sí es beneficiosa en el sentido geopolítico y sí está en acuerdo a sus intereses. El segundo grupo forman los países europeos, la mayoría de los países europeos, sobre todo las democracias no antiguas como Alemania o Francia. Estos países en el punto de vista de la OTAN, porque son países muy relacionados con los económicos de la OTAN, de la OTAN, porque son países muy relacionados con Rusia, desde el punto de vista de la OTAN, de comercio y economía, sobre todo Alemania, si hablamos de petróleo y gas. Este país depende mucho del gas ruso y por eso pierden un montón ahora mismo. El tercer grupo son las democracias jóvenes, son los países bálticos, Rumanía, Bulgaria, la República Checa y otros. Para estos países, la guerra, скорее, también es beneficiosa. Porque ellos смогут en el futuro de la OTAN, 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 de la OTAN. Para estos países, la guerra también es algo beneficioso porque podrán aprovechar esta idea de la amenaza rusa, y pedir, solicitar más apoyo militar y económico de parte de la Unión Europea. Entonces, estratégicamente, es algo positivo para ellos. El último grupo de la OTAN es Turquía y es un tema muy complejo y aparte. El presidente Erdogan en la OTAN es un tema muy difícil. El presidente Erdogan en la OTAN es un tema de la OTAN, que comprarse en Rusia, comprarse los sistemas de la OTAN, 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 y comprarse los sistemas de la OTAN. Los sistemas de la OTAN, los sistemas de la OTAN, que consumen los sistemas de la OTAN. el presidente Erdogan realiza una política muy compleja, la política internacional exterior muy compleja, por un lado intenta ser amigos con Rusia y le compra el sistema de defensa antiaérea, por otro lado vende a Ucrania un armamento que se llama Bayraktar, y entonces se posiciona en un rol de mediador, también proponía a Turquía como territorio para negociaciones entre Ucrania y Rusia. Entonces, en el sentido de que la reducción de Rusia y la recuperación de Ucrania para Erdogan también es positivo, porque en el mercado de Ucrania, turquía y turquía, turquía bayraktar, se creó en el precio, porque se quedó muy efectivo. Entonces podríamos decir que Turquía también podría aprovechar de la guerra, porque en el mercado de armamento, su armamento va a eructar, crece en el coste, en el precio, porque se ha visto que es muy efectivo, y entonces seguramente tendrá mucha demanda. Y para finalizar era dar un mensaje a los obreros de Rusia y de otros países, de parte de los obreros de Ucrania. La Liga Internacional Ucraniana está completamente en contra de cualquier expresión, de rusofobia, inclusive en el contexto de la guerra, creemos que no es apropiado. Hemos separado y referido a los obreros de los obreros. Me gustaría enviar a los obreros de Smritas que hay un poco, de Rusia y decirles que no tengan miedo al régimen autoritario de Putin, que salgan a las calles, que participen en las protestas anti-guerra. Justo, молодo, молодo. Y, claro, para el 40 millones de Rusia, 5 тысяч, muy poco, pero, al menos, es muy importante, que hay gente, que publicamente demostraron su compromiso con la política de la política de Putin y publicamente demostraron su готовidad a lidar. Muchas gracias a estos hombres, a los hombres y a todos los ucranianos que trabajan. Este no es mucho comparado con toda la población en Rusia, pero, igualmente, es muy importante que se pronuncien, que de manera pública muestran que están dispuestos a luchar contra el régimen y se expresan contra la agresión rusa en Ucrania. Les quisiéramos agradecer mucho de parte de los obreros de Ucrania. Gracias. 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 Tjapovia r meditation. inches. La revolución tu City estaba pasando en P SAM. Tjapovia en Pesteros, en Pétogenia. En Péterme septiembre, en sharingiméte constante, en bolía. Es un pueblo actualista de la revolución, lнул duran y lenguaje en Parlamentarenhouse durante el régimen,อite. Elikan en Ucrania era en Alemania. Yary aquí tiene implicado la revolución, que los rupes y rusos rulers còn vivíanцы aquí en 2018. Deberíamos estar juntos con los compañeros de Rusia en esta lucha, contra Putin y su imperialismo. Quisiera acordar que la revolución rusa tuvo lugar en San Petersburgo, que es claramente Rusia, y su actor Leon Trotsky nació en Ucrania. Entonces estábamos juntos en 1917 y tenemos que estar juntos en 2022. Contra el imperialismo y combatir Putin, luchar contra él. También quiero agradecer a todos los trabajadores de todo el mundo, para mantener la solidaridad con los trabajadores de Ucrania, que ahora es muy difícil, que estaban en bombas, en bombas, en bombas, en bombas. ¡Gracias! Y dirigiéndome a los obreros de otros países, les quisiera decir que hay que intensificar la solidaridad con el pueblo ucraniano, que está ahora mismo en una situación muy difícil bajo los bombardeos. Cientos de civiles y militares mueren en Ucrania, y cada meeting, cada manifestación en todo el mundo es muy solidaridad, es muy importante. Les quisiéramos agradecer por eso, y consideramos este rol de la Lisa muy importante, que organiza nuestras acciones en diferentes países. Muchas gracias, Solé, por tus palabras, y la verdad que vamos a difundir todas estas palabras, seguramente dentro de un tiempo haremos otro conversatorio contigo, te agradecemos porque te pasaste del horario, sé que está a punto de entrar el toque de queda en Ucrania, pero creo que el sentimiento de todos los compañeros y compañeras es el de estar allá con ustedes. Nosotros hoy estamos con Ucrania contra el imperialismo ruso, desde ya venimos peleando desde siempre para que la OTAN saque las garras del este y de todo el mundo, pero hoy estamos con el pueblo ucraniano para tratar de hacer todos los esfuerzos para derrotar esta invasión. Te deseamos lo mejor a vos, tu familia, a todos los compañeros y saber qué contar con nosotros. ¡Gracias! Quería agradecer a ti, por lo que pudiste a nos acompañar hoy. También nos ayudaremos a todo lo que nos ha dicho. Y esperamos que podamos reunirnos y reunirnos de nuevo y reunirnos de nuevo. Sabemos que debemos de salir, porque comienza el comandante. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a todos los compañeros que vamos a estar sigamos juntos Muchas gracias, Oleg Muchas gracias, Oleg y a todos los compañeros y compañeras que participaron Gracias, Oleg Nos vemos pronto y disculpen los inconvenientes técnicos pero bueno, gracias, Oleg nuevamente y estamos en contacto Nos vemos con familia Muchas gracias Muchas gracias, Karina, tu sorprendió tus gracias arys Gracias manufacturers Podemos ver Puedo Scerpa Muchas gracias Muchas gracias Gracias Vas a la Vas a la Vas a la Nが Es samples